Miren que pasa, mira que pasa Miren que pasa en la gente Sí, papi, no vaya a ser Vaya, Vanessa, muy buenas tardes Hola, ¿qué están? Un cordial saludo Un cordial saludo ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo ha estado? Pues bien, gracias a Dios En lo que cabe, pues siempre Saliendo adelante Viviendo Haciendo lo que tengo que hacer Mis compromisos, mis cosas Nunca dejando de lado mis sueños Y pues nada, ahora Un momento agradable con ustedes Compartiendo una vez más Después de tanto tiempo Ya teníamos días Hemos labirado, mujer Sí, desde antes que cerraron los copos Yo no era aquí Creo que un poco antes de que Quitaron los copos Sí Sí, fue antes de eso Y realmente pues Posteriormente a eso Tuve ciertas complicaciones Aparte que ya mi tiempo era limitado Ustedes ya saben Yo solo venía por una o dos horas Una o dos veces a la semana máximo Para los que piensan Que uno que dice Vive en la plaza Bailando en la mañana Bailando en la tarde Quisiéramos Pero no No podemos No podemos Porque sí Porque hay personas que piensan así Puchica, no hace nada Solo bailando Porque es así Realmente todos los que estamos aquí sentados Ahora que habemos siete personas Todos tenemos compromisos Cosas que hacer Y un ratito Veníamos a bailar La diferencia es que como los videos Ustedes no siempre los subían el mismo día A veces los subían dos días después Una semana después Incluso resuben videos Entonces las personas piensan De que sigue pasando Este momento Y no Este momento Ya O sea Lo pasado Pasado Entonces Pues Como les dije Tenía bastantes complicaciones En cuanto Falleció un familiar Muy amado De nosotros En la familia Era que Fue muy duro Estuve De luto Un rato Luego de eso Fue su gran obligación De salud Me operaron De emergencia Me operaron Por el apéndice Ya Ya no dio Más Mi apéndice Y No soy la primera Ni la última La vez de loquita ¿Verdad? Sí, cabal Sí, entonces Pero gracias a Dios Pues la recuperación Muy bien Me atendieron muy bien En el hospital Al que me llevaron Y Ha sido lento el proceso Pero Ahí voy De a poquitos Hace poco Empecé a bailar De nuevo Así Con miedito Pero Pero ya empiezo A bailar Así No hacer movimientos Tan 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 bruscos Ajá Porque imagínese eso Por dentro Está fresco Todavía Aunque Aunque ya Se cerró Me quitaron Los frutos Pero Está fresco Estaban como Para dos meses Quizás Verdad No Para tres meses Para tres meses Tres meses De que me operaron Y como les digo No ha sido fácil Pero Las personas Algunas piensan Que yo todavía He estado en el área Y yo bien Bien ausente Pero pues Siempre les mando Un caloroso saludo Un caloroso abrazo A todos sus suscriptores Pues de mi parte Siempre es un placer Saludar a las personas Que me quieren Y a las que no me quieren Con mayor razón De más Un gran abrazo Para que no se enojen Por gusto ¿Verdad? Sí Porque a veces Eso viene un innecesario Realmente Nosotros Sin querer Venimos a dar aquí A la plaza Ustedes saben Que lo que nos llamaban A venir Eran los combos El ambiente tan bonito Que se vivía Si uno venía enfocado A no meterse con nadie En nada Uno disfrutaba El ratito Que le quedaba Para bailar Lastimosamente Pues ya no los tenemos Y Pues ahora He dicho Que ustedes Van a bailar A otro lugar Al cual Tratamos de que Los bailes No No dejen de ser Tratamos que Esto de los bailes Siga Porque como Así los conoció Los suscriptores Los bailarines Los conoció bailando Y así esperamos Que sigan Sí Claro Este Definitivamente El baile Es una Muy buena terapia Hay mucha gente Que Algunos de forma burlesca Y otros Verdaderamente Lo creen Que el bailo Terapia Es Muy efectivo Para todas las personas La verdad Que Aparte que Lo mantienen Con a uno También Da ánimo Pues Es bonito Sentirse relajado En ese momento Y pues Si extraño Bastante A mí bailar Incluso Pues primero Dios Voy a acompañarlo Un día de eso Bueno No sé Solo lo jueguen Así Solo lo jueguen Así Así El 20 de octubre Va a haber un evento Ahí Va a ser El aniversario Aniversario El aniversario El 20 de octubre Este día Van a haber dos combos Cercano a mi cumpleaños Nosotros vamos a patrocinar Un poco Un poco Un poco Baleato Cercano Va a haber patrocinado Por lo cierto La gente Ah En serio Ah Imagínense Que La verdad Que es muy buena iniciativa Para poder hacerlo Ser Y me aleja mucho Realmente Ver que algunos Todavía Por ejemplo A Doña Edith Yo no me canso De ver a Doña Edith Aunque A veces Es un poco invisible Ante el montón De bailadores Que hay ahí Pero Siempre La veo En cada baile Es su hobby Ella es feliz No sé si ustedes la ven Pero ella cuando baila Se olvida de todo el mundo De sus penas Yo la veo Cuando yo soy anciana Yo quiero disfrutar el baile Como lo disfruto Sí Aunque casi no la graban Realmente Como no Yo la graban La graban Vamos a ver Todo Pero vamos A Doña Edith Hace poco Seguí una diarista ¿De la diarista? La foto La diarista De esta última Vaca Por el anterior Ah Si ella Paga el regalo ¿Verdad? Que bien fiel Sí 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 Como ya están jubiladas Pues ya ¿Qué más lejos? Sí Para nosotros Seguimos mejor Tiene que nos acompañar Ahí Los jueves En la disco En el rey Sí Miren Todos los jueves Es bien difícil Por las responsabilidades Que hay Pero sí Podría Podría ser el tiempo Para podernos acompañar ¿De acuerdo? De cuatro a seis de la tarde De cuatro a seis de la tarde Posiblemente Primero Dios Así si me dicen con tiempo Yo con gusto Pues así Estoy muy bien Como les decía El veinte de octubre Va a ser de nueve a seis de la tarde ¿Qué día la veinte de octubre? Domingo Ah, domingo Domingo Es de la mañana Ahí vamos a cambiar el horario Porque la discoteca empieza A las dos de la tarde Entonces El señor nos ha dado la oportunidad De hacerlo domingo Pero a partir de las nueve de la mañana Hasta las una Una y media Pero aunque no crea Ya hemos hecho Como dos eventos Los domingos Y nosotros pensábamos Que los velarines No iban a llegar Porque era muy temprano Pero llega bien, bien Y hasta la razón Ha sido donde ahora Es que recordemos Que el domingo Es el día Que todos le pasamos Día de semana Pues todos tenemos Compromiso Responsabilidades Y cosas que hacer Es bien difícil Día de semana Y peor en la mañana Tal vez podría haber La tarde Pero mañana Es bien complicado Pero sí, claro que sí Conten conmigo Pues ya saben Que yo realmente Todos ustedes Les tengo gran aprecio Y agradecimiento Porque siempre ustedes Conmigo han sido Bien leales No hay así Nunca hemos tenido Problemas De hecho Con nadie Y me alegra mucho Pues tener amistades así Yo realmente Siempre que me los he encontrado Así Yo siempre a ustedes Los saludo Los saludo Tranquilo Ustedes me vieron así Cuando recién Estaba un poco Recién operada Así como un mes Vean Fue que los vi Sí Sí Yo muy contenta De verlos siempre Igual A algunos bailadores Que se les extraña Verdad Que igual Quisiera verlos Pero no he tenido La oportunidad todavía De volver a verlos A excepción De mi amiga Mari Que ella siempre Ha tenido contacto Con ella Yo los quiero mucho A ellas Me siento en familia Realmente Porque yo estoy Viéndolos a ustedes Más que a las cámaras Pero realmente Yo veo el que está Detrás de las cámaras Entonces Realmente me siento Muy cómoda Mire también Tenemos una salida Para el rico Para ellos Así me están contando A qué hora Ay no madrú Es el día Que me va a estar tarde A qué hora sería Así que No vamos a las seis y media No vamos a estar Ojalá siempre De la plaza Ojalá ¿A dónde van ellos? Al Maraguay ¿Dónde van siempre? No ¿Vos otros lugares? No Es otro lugar Es una playa Un poquito más cercana Lo hacemos Para que a la hora De elegirlo No nos encuentran Mucho tráfico Y para que la mayoría No nos agarre a la tarde Porque hay uno Que va lejos Como es dos vivos Por el transporte Ah de verdad Ah llevamos compo ¿Cuál lleva? El compo variedad Tropicana A mí díganme El compo de fulano Porque así Don Mauricio ¿Dónde está la segunda Tenga? Ah sí Ya ya Ajá Es bueno el compo Sí sí Bueno de hecho Yo casi en todo bailaba Yo no recuerdo En el único Que casi nunca bailé Fue en el de Doña Miriam Pero no Porque no me gustaba Sino que como el espacio Era más reducido Con él Y el sabor Sí Uno no podía bailar De puro sabor Ya no se supo nada De hecho El saxofonista Anda con varios puntos Yo vi el saxofonista Y ¿Cómo se llama este señor? ¿Totito? ¿Totito? Ajá ¿Totito? Pero también anda con Fidel Bueno El mismo Tu vayas con Fidel Como Borgo ¿Totito? 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 Sí, buen saxofonista Sí, yo hace poco vi un video De él donde estaba pasando Una complicación Con una úlcera en su pie Ah sí Sí, bien triste La verdad que Uno le da ganas de ayudar Y apoyar Y por eso pues yo los invito A ustedes A que nos organicemos Para que antes que termine el año Poder hacer un gran evento Eh Benéfico Para niños Y ancianos De escasos recursos Entonces yo creo que cada video Y cada cosa que se puede llegar a hacer Podemos nosotros beneficiar Al próximo De esa manera Y pues Fuera de cámara Nos podemos ir empezando A poner de acuerdo Para ver Cómo podemos armar Este nuevo movimiento De ayuda Sí, sí Porque nunca está de más Una mala amiga Pero ahorita Usted todavía no tiene El canal Pero ya no lo ha hecho No Es que para eso Necesito un buen teléfono Miren Que yo necesito Un teléfono 4x4 Porque Porque realmente A mí no me dura Se me arruina Se me quiebra Se me cae Soy un caos Para tener teléfono Yo Rara vez Me dura un año Entonces yo necesito De esos protectores Con vidrio templado Y eso Pero si no les quiero Podemos ir al agua No les pasa nada Sí, porque a mí No me duele Estén Por eso a veces Joana me dice Miren, la escribí La llamé Yo allá no tengo Céreos Pero si no No tengo Hoy tengo otro Entonces Así Ay, perdón Es que nosotros aquí Como los elementos De Rey Tratamos de apoyar A todos los combos Sí Hay unos combos No lo podemos Porque ellos mismos Dicen que aquí No vamos Pero tratamos De mantenernos Que a todos Darles la oportunidad Eso lo hacemos Nosotros por colaborar Porque Nosotros Ellos ganan Igual nosotros Grabamos Sacamos contenido Y los bailarines Bailan Igual nosotros Los bailarines Igual les colaboramos Eso también Lo vemos como una Una ayuda No como ayuda Sino que Como algo Ellos no están contenidos Y nosotros Nosotros tenemos También el derecho De apoyarlos Sí Es que vaya Esto es Dependiendo también Del enfoque Y con el que Cada bailador Venga O sea Cada persona Es un mundo Cada persona Trae sus propios Intereses Porque Habemos Algunas personas Porque aparte De mí Conozco a otras Personas más Que venimos Por puro hobby Es decir Por compartir Porque nos gusta Bailar Porque Yo no tengo Nada en contra De las discotecas No para nada Pero No es mi ambiente O sea A mí me gusta más La música en vivo La música tropical Y eso no quiere decir Que yo no pueda ir En algún momento Claro que sí Pero quizás No hay quien me diga Ay Quiero ir a bailar A una discoteca Entonces yo por eso Te conozco a vos Porque a mí me gusta Entonces Realmente en eso Depende de cada bailador Al menos en mi caso Yo lo haría Por convivir con ustedes Por bailar Y por convivir con los demás Lo que viene Ya es añadidura En cuanto a una amistad O lo que sea Entonces Y algunas personas Si lo toman Como un trabajo Más que todas Las personas mayores Que Lógicamente No les van a dar empleo Ni en el otro lado Entonces ellos Han optado Por bailar Para vivir Por eso es que ellos A veces Piden Donaciones Con ustedes Que me imagino Que por eso Dicen Antes se ha grabado Y antes se ha cambiado A menar Pero estamos hablando Ya de personas Que no se pueden bailar Por sí solas Para esclarecer eso Y pues por otras personas Realmente desconozco Cuál es el motivo Por el cual no bailar Sin embargo Esperamos que sean Solo motivos Pero fíjense que Hay disco La disco Se llama Disco Porque así es el nombre Porque adentro No hay música Así De otro tipo Nada más Solo la del combo Y a veces En el receso Ponemos música Nada más Para que No quede en silencio Sí Ajá Pero de ahí No tienen nada Realmente Realmente Nosotros lo vemos Como el local Que nos han dado Permiso Es lo más rico Hemos podido bailar Y es lo mejor Y nosotros vamos a bailar No, mire Yo realmente pues Yo puedo Desde sentarme a comer En una mesa Muy bonita En un buen En un buen hotel En un buen restaurante Tanto como comer Sentar en una acera Con ustedes Platicar O sea Yo Por la referencia Que usted me hizo De que hay personas Que no quieren ir Al final La decisión De cada quien Uno Lo que no quiere Nada más Es un problema Pero Yo gracias a Dios Pues no tengo ninguno Entonces No le veo el impedimento Para poder acompañarnos Porque yo voy enfocada A bailar Independiente Y yo bailo Porque me gusta No para gustar Si puedo O no puedo bailar Al final Lo hago porque quiero Y porque puedo Gracias a Dios Que tengo mis pies buenos Ver y poder hacerme Y así lo haga bien o mal El caso es Es que yo me sienta bien Que yo lo disfrute Que yo lo diga Eso es lo importante Ya si alguien se amarga Por que no va a ir O sea ¿Para qué amargarme? Por lo que ni me como Pues No hace daño Lo que no me como No Entonces Entonces Yo soy desempensar Y yo digo Si algo no me gusta No lo veo Si algo no me parece No voy O sea Sencillo No hay que complicarse La vida es Sencilla No complicamos Porque queremos Así que no Que mi parte conmigo Cuenten Pues yo No tengo ningún problema Con acompañarlo Gracias 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 No con gusto Y como les digo A mi me alegra mucho Pues poder hablar Con ustedes nuevamente Después de tanto Bien Y pues para mi Es un placer Siempre Bueno Gracias Por aceptar También Porque No me han hecho A mi me alegra ¿Por qué? Yo le digo Dígale que yo No he muerto ¿Sabes qué va a decir De nosotros? No No he hecho nada Exacto O sea Eso pienso yo Si no me han hecho nada Y aunque me hicieran algo O sea En algún momento Yo resuelvo Y paso páginas Con los que me han ofendido Yo me suelto Y paso la página Yo no sigo viviendo ahí Ya si la otra persona Quiere seguir viviendo ahí Pues ya está Pero al menos en mí No hay suficiente espacio aquí Ni aquí tampoco Para estar pensando Y viviendo De problemas De malos sentimientos O sea Ya hay demasiadas cosas buenas En que pensar Un crecimiento propio Que estar pensando En cosas negativas O juntándome con personas Que no me quieren ver bien Pues Sencillo Si no me quieren Si no me quieren No me vean Y si en algún punto Les llego a agradar por algo Por muchas gracias O sea Gracias por lo bueno Y por lo mal Ese es el punto O sea Y aquí pues aclarar que no es que seamos profesionales del baile Que nos creamos Yo creo que yo jamás les he dicho a nadie Yo soy ¿Cómo dice? La mejor Ajá O sea no Nada que ver O sea Simplemente Nos apasiona Y cuando algo Y cuando algo nos apasiona Se nota Es que esa es la diferencia Cuando uno lo hace Porque le apasiona Eso se nota Entonces se transmite Entonces se transmite Y por eso De verdad A los que he podido Les he respondido Y a los que no Pues aquí les mando un caluroso abrazo Y muchas bendiciones a ustedes Gracias de verdad Por estar pendientes Porque somos seres comunes y corrientes Personas normales Que no tenemos nada especial O nada mejor que hoy Pero aún así Hemos marcado aunque sea Y con algunas personas Y eso se siente agradable Y eso lo agradecemos realmente Sus muestras de cariño Con sus comentarios Con sus buenos comentarios O con sus likes Que son totalmente gratis ¿Verdad? ¿No les va a quitar Medio segundo Lo más que les va a quitar? Sí, nada Es grande Es totalmente gratis Nosotros también Le agradecemos a los dislikes A los dislikes Ah, los que quitan los dislikes Sí Les dan dislikes Sí, los David Dime que nos agradecemos También De verdad De verdad De verdad No te los tira reflejados Antes sí Oya no te los tira Ah, no sabía Bueno Yo me he dado a su lado Al subyendo Que dio el dislikes Pero en teoría Ya no puede ser Sí Sí Yo realmente Yo lo que les quería decir Es que Que podemos darle otro enfoque Pues a la vista pública A nivel internacional Porque esto ya se dice internacional Sí Hay personas que me dicen De todos los países Que nos conocen De República Dominicana Yo digo ¡Wow! A países que yo digo ¿Hasta dónde hemos llegado? Me ha sido tan sencillo Y hemos llegado un día Y yo agradezco A todas esas personas Que a la distancia Nos mandan ese nervioso Saludo Porque quiera ser nuevo Comentario bueno O malo Y lo agradecemos Porque usted se tomó El tiempo Para escribir Para analizar Lo que va a poner Y ese tiempo No le va a volver Nunca en la vida Ya lo perdió Sea para hate O para halago Ya lo perdió Entonces lo agradecemos De todo corazón Así que Como les digo Podemos empezar A dar un giro En cuanto a las páginas En hacer ayudas A personas necesitadas ¿Verdad? Entre otras cosas Hay muchos proyectos Que se podrían hacer Muy interesantes Muy bonitos Que yo estoy segura Que sus suscriptores Quisieran ver Con esos canales Y no es imposible Yo sé que a veces Lo que cuesta dar Es el arranque El primer paso Y si no me funciona Pero es que Me está viendo Para no paliar Hay que aventarse Tal cual Aunque no sepamos nadar Así que Sí Así es que ¿En el horario Ya lo vamos a hacer Si intentémoslo O sea Lo vamos a lograr Esta pregunta A los cuantos años ¿Usted sintió Esa corazonada Que le gustaba el baile? Yo Desde los tres años Yo era bien Bien Yo nunca conocí La vergüenza En cuanto a Dirigirme a un público De hecho Yo recuerdo Y tengo videos En donde yo tenía Cuatro amigas Yo de tres años Empecé a estudiar Dice mi mamá Que había parado En el balcón Y veía a los estudiantes Pasar Y yo lloraba Que me querían Comer Entonces Mi mamá Me puso a estudiar Y desde la edad Yo nunca he padecido De pánico escénico Jamás Siempre he sido así Suelta En cuanto a Un público Y Desde los tres años Yo bailaba Para ese entonces Estaba del modelo Rojo Ache Bahía Y una niñita Chiquitita Menudita Flaquita Bien feliz Bien feliz Bailando Las de Ache Bahía Y así empecé De hecho Gané mi primer concurso Recuerdo que fue como A los cuatro años En la fiesta que hacían De Juanaquín Del diario de hoy Entonces Yo recuerdo Que me llevaron Y hicieron un concurso De Ache Bahía Yo con cuatro añitos Y mi mamá Apoyándolo De verdad Ya del otro lado Y yo como que Entonces Siempre me ha gustado Siempre le ha gustado Luego ella me metió A grupos Conográficos Y pues así Seguí Yo ahora lo hago Por hobby O sea No porque Ay que quiero Diferente que yo fuera A competir En un lugar mundial O nacional Puede ser Pero no Lo hago por hobby Y los pasos Con los que yo me siento cómodo Sí pues sí Toda Sí Usted para exponer Un tema Digamos A la universidad No le ha de costar nada No Ya no Al principio Tal vez sí En cuanto a que Yo decía Hice el catedrático Luego me dice Que me debía del tema Y no era eso Lo que tenía que exponer Ese era mi miedo A que me sacaron seis Pero posteriormente No Yo siempre hago Lo que puedo Ah sí De marina Porque sí Se le se mueve bien Sí Siempre me ha gustado La verdad Que nunca he tenido Pánico escénico Siempre me he desencuentro en eso En el colegio En la universidad Donde sea que esté Yo soy igual Parlanchina Sin pena A pedir en el aspecto Social Sí Yo nunca Incluso hay gente Que a veces me habla En la calle Y yo la saludo Tranquila Y usted la fulana Sí Le digo Mucho gusto Disculpe si no me parezco En la vida real Como me veo en la cámara Pero gracias Por saludarme Yo creo que ando conmigo Y nosotros vamos a hacer Muchísimas gracias Muchísimas gracias Vanessa Por su tiempo Gracias a ustedes Gracias a ustedes Con su tiempo invertido Hasta cierto punto Ustedes también Hasta cierto punto Ustedes también Están invirtiendo tiempo Tiempo que no va a volver Y no sé Tito que uno lo agradece Que lo tomen en cuenta A pesar que Que ha pasado Que ha pasado muchos meses Pero aún así Yo creo que la amistad Se va intacta Gracias Vanessa Por habernos acompañado Y darnos De la declaración Y lo mejor de todo Es un honor de hoy Que nos ha confirmado Que si nos vamos a apoyar Que nos haya comprado Sí Claro que sí Claro que sí Ahí vamos a estar Primero Nos vamos a dar cuenta Que nos ha comentado Ajá el proyecto Sí Ok Sería bueno Porque sí Sí Porque Esperamos que usted Sea la líder De ese proyecto Ah sí Si ustedes me lo permiten Yo Claro que sí Si ustedes me lo permiten Pues yo encantada Al final Aquí lo importante es Que se logre el cometido Que es ayuda Ayudar Eso Que veamos Que no solamente Podemos exponer Ciertas cosas Que también podemos Exponer cosas Muy positivas Muy positivas Sí Que beneficien A los niños A la sociedad Sí Claro Es que eso es lo más importante Porque hay personas Incluso Que tal vez Solo porque nos ven bailando Piensan que nosotros No somos productivos A la sociedad Más No se dan cuenta Que en nuestra vida privada Estamos haciendo más De lo que publicamos Claro que Lo que sí es un hecho Que lo que hace La mano derecha Que no lo sepa la izquierda Pero al menos En una obra benéfica Tan grande Como la queremos hacer Pues no está de más Pues que lo mostremos Al mundo Que van a ver Niños muy felices En cuanto a Un nuevo juguete Para mi siempre Me gusta la mejorada ¿Cuál? Ya ve que le digo Es que siendo yo en el carro No doy la pijada No doy la pista De la parte de hamburguesa De cosas así Me gustan mucho Tengo también bolsones Así de cupcake Me gusta Entonces ahorita Como andamos Modo negro Pues tengo que ver Se puede chinguelo Y la azul iluminosa Sí, sí Lo tocan con el caldo Así Va Chivísimo De los míos también Pero gracias por la observación La verdad que me encanta Es un altagudo Está bien chido Es como un murciélago Un ataúd Pero gracias a ustedes Para mi ha sido un placer Pues espero que Dios los bendiga siempre Que hagan que sus canales crezcan Que sus canales traigan cosas muy positivas siempre Y pues nada Un último abrazo para todos Ya les mandé como cinco Pero les voy a mandar el último Muchas gracias Si nos ven en la calle Lo tengo Porque a veces me dicen La vi en la calle Y me digo Ven a hablar Yo ando igual que usted Con muchas cosas encima Y yo con gusto Los voy a saludar Igual a sus suscriptores Un saludo grande Y pues Primero Dios los acompañe a la playa Podamos asistir también Y nos vamos a estar viéndolos en vivo allá Me imagino que van a estar en vivo Y en el baile Por supuesto Excelente Gracias Gracias a ustedes Bendiciones para todos Esperamos verla pronto Claro que sí Gracias Gracias Bendiciones Gracias Gracias.